Ay que buena noche buena, con felicidad A sala entre amigos, con felicidad Teniendo y tomando, con felicidad Caballeros, con felicidad Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora, le voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena, con felicidad Con tu venza, con felicidad A sala entre amigos, con felicidad Comiendo lechón, con felicidad Riendo y cantando, con felicidad Caballeros, con felicidad Ay que buena noche buena, con felicidad A sala entre amigos, con felicidad Y musicalia, con felicidad Caballeros, con felicidad Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora, me voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena, con felicidad Con mi madre, con felicidad Y con Jenny, con felicidad Con los hispanos, con felicidad Bailando y tomando, con felicidad Tomiendo lechón, con felicidad Caballeros Ay que buena noche buena, con felicidad Ay que buena noche buena, con felicidad A sala entre amigos, con felicidad A sala entre hermanos, con felicidad En la Feria de Cali, con felicidad Me gusta la cena, que tenga lechón Que tenga buen vino, que tenga buen ron Pero ahora, les voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena, con felicidad Caballeros, con felicidad A sala entre hermanos, con felicidad Y en Bogotá, con felicidad En Bucaramanga, con felicidad En Cartagena, con felicidad En Medellín, con felicidad Con todos los amigos, con felicidad Ay me voy a gozar, con felicidad Bebiendo y tomando, con felicidad Con Doña Gabriela, con felicidad Con los hispanos, con felicidad Y en Disco Fuentes, con felicidad Ay me voy a gozar, con felicidad Y vamos tomando, con felicidad